mejorar. Soy un convencido que desde aquí, desde las regiones, desde los municipios, desde los corregimientos, desde las verevas, desde cada una de las calles de nuestra Colombia querida, es desde donde se empieza a transformar el país. Así Bolívar ha venido avanzando en cada uno de sus sectores, cumpliendo metas y objetivos. Sé y sabemos que debido a la complejidad de nuestro territorio, aún quedan muchos, pero muchos desafíos. Todos reconocemos que entre 2012 y 2023 se ha logrado conectar vialmente a todos los municipios del norte y centro de nuestro departamento. También hemos dado grandes pasos en comunicar entre sí los municipios del sur. Pero el gran reto histórico de este gobierno será, de una vez por todas, conectar el sur con el norte de nuestro departamento. Por supuesto, empalmando todos esos circuitos viales que dejaron construidos nuestros antecesores. También vamos a apostarle al turismo. Vamos a mostrarle al mundo que Bolívar es mucho más que centro histórico y playas. Tenemos destinos mágicos, los más espectaculares de toda Colombia. Vamos a descentralizar el turismo. Vamos a volverlo el motor dinamizador de la economía popular, con apuestas como la Ruta de Gabo, María Mágica, un recorrido histórico por los Montes de María. Pero para lograrlo tenemos que fortalecer la infraestructura de servicios públicos, mejorar la calidad en la prestación de servicios de salud. Tenemos que lograr educación pertinente para el trabajo y hacer un esfuerzo por mejorar los niveles de bilingüismo en nuestro departamento. La tercera gran apuesta será liderar una defensa férrea al proyecto ambiental más importante que se ejecuta hoy en América Latina. Les hablo del canal del dique. Y desde nuestra apuesta no solamente miramos ese proyecto por su impacto ecológico o ambiental, sino también vemos la oportunidad de conectar a través de él los municipios del sur del departamento con el puerto de Cartagena. Y desde nuestra propuesta vamos a habilitar más de 15.000 hectáreas alrededor de ese proyecto con distrito de riego. Trabajaremos porque nuestros agricultores y campesinos se vuelvan los empresarios del siglo XXI. Y que sus productivas parcelas se conviertan en agroempresas con todo el respaldo del gobierno del Bolívar mejor. Comenzamos a escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestro departamento. Un capítulo con nuevas miradas, pero concentrados en mantener ese rumbo que trazaron los más de 600.000 bolivarenses que confiaron en mí. Y en general a todos los que sueñan con un Bolívar mejor. A partir del primero de enero del 2024 gobernaré para todos y cada uno de los habitantes de este departamento. Sin distingos políticos, sin excepciones. Por eso visiono a mi gobierno como un gran puente que une, que conecta corazones. Un gobierno que busca que nos encontremos en medio de las diferencias. Un gobierno que establezca una sola bandera. Y esa bandera es el corazón de todos los bolivarenses. Porque definitivamente todos somos Bolívar. Y solo así, unidos y siempre poniendo a la gente en el centro de toda acción, apartando vanidades e intereses individuales, podremos construir. Podremos decirle a Colombia que desde un departamento del norte del país estaremos construyendo patria. Para que estas apuestas se vuelvan realidad, hoy hago un llamado al gobierno nacional, a las autoridades locales, a la sociedad civil, a los gremios, a las asociaciones, al sector privado, a trabajar unidos para lograr un verdadero desarrollo sostenible. Y lo haremos sin importar cuántos kilómetros de distancia tendremos entre municipios. Desde Santa Catalina hasta Cantagallo. Tendremos un gobierno con permanente presencia en todo el territorio. Menos escritorio y más territorio. Total entrega y disposición. Total entrega y disposición para seguir transformando vidas. Cambiando las dificultades en inmensas oportunidades para todos y todas. A quienes me acompañarán en el gobierno desde ya les digo. Además de cascos y botas, voluntad y entrega, vayan preparando a sus familias. Porque dedicaremos tiempo, talento y trabajo a esta labor. Desde hoy Bolívar es parte fundamental de cada una de sus familias. Confío en que están preparados para recorrer todos los rincones de nuestro departamento. Que no haya un lugar por apartado que sea al que no lleguemos con respuestas y soluciones. No seremos inferior al honor que nos concedió este noble pueblo. Aquí lo primero es y será la gente, sus sueños, sus anhelos. Aquí lo primero es lograr un Bolívar mejor. Jurar ante todos ustedes, gobernar con honor y respeto es además comprometerme a trabajar en todos los sectores. Es confirmar que en nuestro gobierno serán escuchadas las voces y atendidas las necesidades. Porque estaremos justo allí, al lado de la gente. Y así lo manifestamos a lo largo de nuestra campaña. Cuando emprendimos un recorrido invitando a conocer lo mejor que había en Bolívar. Bolívar mejor. Y luego consolidamos nuestra propuesta en un Bolívar mejor. Bolívar mejor integra ese llamado a trabajar por nuestras mujeres. Seres extraordinarios que con sacrificio han sacado a sus familias adelante. Y que siguen en la lucha diaria por el reconocimiento y respeto de sus derechos. Hoy tuve el privilegio de caminar esas calles. Esas calles que me vieron crecer. Al lado de mujeres que amo y en especial de mujeres que son ejemplo de valentía y berraquera. Aquí está Ceci, quien me acompañó en esa caminata. Y quien me ha acompañado en toda la vida, alimentando mi espíritu con un corazón mágico. Ella representa a todas las mujeres trabajadoras de esta tierra. Que desde un puesto en la orilla del río, vendiendo bocachicos. O desde un salón de clases como lo hizo Briseida. O mi rectora Jovita. O mi seño Magali. Hasta un despacho en cualquier oficina. Afrontan el desafío de educar y de sacar a sus familias adelante. Me emociona que estén aquí conmigo las mujeres de mi tierra. Las mujeres de mi familia. Que me inspiran a trabajar incansablemente representando los valores con los que fui educado por mis padres. Donde la mujer es respetada, valorada y amada. Por eso en el Bolívar mejor, la mujer será protagonista de las grandes transformaciones. Y tengo la inmensa fortuna de contar con una gran mujer. Una compañera de camino. Mi esposa Angie. Un ser humano extraordinario con un corazón noble. Preparada para trabajar a mi lado como la primera dama de este departamento. Gracias Angie. Gracias Angie por soñar conmigo. Por emprender este viaje. Que sin duda será uno de los más importantes de nuestra vida. Porque tenemos la oportunidad de tocar el corazón de muchas, pero muchas personas. Y sabes qué. Tengo el privilegio de vivirlo a tu lado. A mis padres no me alcanzaría la vida. Y las palabras para agradecerles. Seguiré honrándolos todos los días de mi vida. Y a mi papá que decía en este mensaje al inicio que él era antes, que antes él era todo para mí y que ahora yo soy todo para él. Quiero decirle, ustedes siguen siendo todo para mí. Ustedes son los papás del gobernador de Bolívar. Pero yo seguiré siendo ese hijo que por siempre guiarán con consejo sabio, que los escucha, los ama y los respeta. Nuestros niños y niñas tendrán un gobernador que los protegerá. Que trabajará porque tengan educación digna, seguridad alimentaria y sobre todo trabajaré por verlos sonreír. Sanos y llenos de esperanzas en un presente mejor. Y es que a veces nos enfocamos tanto en dibujar el futuro que se nos olvida que es el presente el que debemos proteger. Y solo así podremos hablar de un futuro mejor. Y me inspiro en todos los niños y niñas de Bolívar, pero en especial en Luna. En Luna Lunita, la hija de mi tío Nanto, el gran hijo de esta tierra. Hoy, tío, tu sueño se ha hecho realidad. Aquí está tu hija acompañándome en este honor que la vida me ha presentado. Ante todos ustedes y en esta plaza les digo, honraré tu memoria y tu legado por siempre. Que tú y mi abuelo se sientan orgullosos de este joven que hoy es el gobernador de este departamento. En el gobierno del Bolívar mejor, trabajaremos por niños conectados a la tecnología, al deporte, al bilingüismo, pero sobre todo a los valores de la familia. Luna y a todos los niños de Bolívar se merecen todo, todo de nosotros. Y sin duda, la educación es el camino para desactivar las trampas de la pobreza. Y en el Bolívar mejor protegeremos a la gente en sus casas y en las calles. Un verdadero reto en este momento, en el que el país avanza negociando la paz con quienes aún no se rinde, con quienes aún pretenden que vivamos con miedo. Vamos a hacer el gran pacto por la seguridad de Bolívar. Y solo lo lograremos si todo el gobierno nacional dispone de su voluntad para que la fuerza pública se fortalezca, para que nuestra gente se sienta segura, para que podamos caminar nuestras calles y recorrer nuestras vías con tranquilidad de poder llegar a los destinos sin padecer el drama del secuestro, la extorsión. Para que nuestros campesinos y comerciantes se puedan movilizar y movilizar sus productos y ejercer labores blindados con la seguridad de un gobierno que enfocará su trabajo en darle herramientas a la fuerza pública necesarias para ejercer el control del territorio y poderle decir a todos esos que con acciones violentas pretenden robarlos la paz, que aquí en este departamento no tienen cabida. En el Bolívar mejor. La salud no será un privilegio de pocos, sino un derecho real de todos y todas. Trabajaremos siguiendo el camino que transformó la capacidad hospitalaria del departamento, no solamente convirtiéndola en oportunidades de vida para los bolivarenses y para todos los habitantes de la región. Este es un gobierno joven. Un gobierno representado en un joven nacido en Bagangué con 33 años y que hoy está más convencido que nunca que somos del tamaño de lo que nosotros soñamos. En el Bolívar mejor tendremos más oportunidades para los jóvenes, también para la población víctima del conflicto, para la población en condición de discapacidad, para la población LGTBIQ+, afro, indígena y rom. Tendrán un gobierno que les abrirá las puertas al bienestar de ustedes y de sus familias. Podrán acceder a carreras técnicas y tecnológicas en colegios que se convertirán en sedes educativas y en las sedes del SENA que nos deja el gobierno del Bolívar I para que aquí la educación sea mejor y existan más oportunidades. Las personas mayores recibirán el cariño y protección y apoyo que se merecen. A mi superica, mi abuelita, mi abuelita que aquí me acompaña deja para la historia una anécdota que guardaré en lo profundo de mi corazón por siempre y la voy a compartir con todos ustedes. Expreso y aprovecho la oportunidad para manifestar mi cariño y respeto a todas aquellas que de alguna u otra forma hicieron que la Virgen estuviera aquí acompañándonos. A las plascas, a las viñas, a las salas, a las cárcamos, mujeres que cuidan y confeccionan el vestido de la Virgen. Cuando llamamos a pedir especialmente que la Virgen nos acompañara en esta noche, ellas de inmediato prepararon todo, vestido, flores, lo necesario para que hoy estuviera aquí. ¿Saben ustedes que quienes somos devotos de la Virgen escribimos nuestras intenciones en nuestra mente o en un papel cargada de fe y se las entregamos? Pues bien, cuando levantaron el faldón de la Virgen ahora que la estaban cambiando para que estuviera en esta posesión acompañándonos, adivinen, allí permanecía pegada al faldón una pequeña tarjetita. La intención que permaneció en su vestido, pegada por dentro al faldón de la Virgen, había sido escrita por mi abuela y en ella se leía, Virgencita intercede y permite que mi nieto, Yamil, sea el gobernador de Bolívar. Ica, amada abuela, la Virgen te cumplió. Y honraré esa manifestación divina para que tú, mi familia, Maganguey, todos ustedes se sientan orgullosos de este muchacho. Un muchacho que tantas veces recorrió esta plaza en patines y en bicicleta, jugando con Selmén, con Jerónimo, jugando mundiales de fútbol en los callejones atrás de Equipamos, abajo de donde vivían las Anillos. Yo, Yamil Arana Padagüí, con el corazón lleno de gratitud, entregaré todo de mí. Estoy dispuesto a entregar mi corazón y mi voluntad para que juntos construyamos cada día un departamento y un Bolívar mejor. Muchísimas gracias. Gracias, Magangue, por este hijo. Gracias, Bolívar, por elegirlo. Bolívar mejor comienza su historia y lo hacemos con gratitud en el corazón. Gracias, Magangue, por elegirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por las que hasta ahora comienza, por mi familia y mi tierra, que me vieron los principios, por este amor que nació desde niño, hoy me siento agradecido. Gracias porque hoy quiero cantar, quiero gritar la alegría Gracias por darme la amistad y por los grandes amigos Viva la música de mi tierra, que viva toda la gente buena Viva la música de mi tierra, que viva toda la gente buena Viva este canto que hoy viene así